Mi nombre es Carlos Servian y aprovecho esta oportunidad para compartirte algo acerca de todas las preguntas que he recibido. ¿De qué se tratará este taller, El Camino del Guerrero? El Camino del Guerrero es simplemente el guerrero que sos tú, que soy yo, cada uno de los días en que te levantas y a veces no dejas claro cuál es el propósito que tiene ese día para ti. Ese guerrero que olvida sus cualidades, ese guerrero que no las tiene presentes. La metodología es una simulación vivencial de una batalla épica, una batalla épica de la época histórica, medieval, en la cual tantas veces vimos desde lejos. ¿Cómo sería vivirla? Y ver cuál es tu actitud, cuál es tu actitud mediante esa batalla elegida por ti. ¿Cuál es tu posición? ¿Desde qué lugar te vas a encontrar? ¿De qué forma te vas a ver participando? No te lo pierdas.